¡Suscríbete al canal! ¿Y sabés dónde está escondida? ¿La carta? Tenemos que parecer normales. Tenés que parecer una nena cualquiera que tiene una vida normal. ¿Entendés? No entiendo. ¿Cómo va a funcionar este embute? Pero no lo saques. Pero van a proteger todo. Decime una cosa, Laurita. Si la monja te hubiera preguntado ¿Por qué tenés un nombre en el saco que no es el mismo que en la escuela? ¿Qué le hubieras contestado? La alegría y al final La noche dijo basta una vez más Yo quiero ser el héroe de mis cuentos Quiero ser el consuelo a tus lamentos Que digan lo que digan del invierno ¡Suscríbete al canal!